TENGO EN SIETE Los últimos números TENGO EN SIETE para hoy ¡Muy allá! ¡Montié! ¡Si ya no queda nadie! ¡Despabilados que llegamos tarde! ¿Y por qué no salimos mañana? ¡Es que estoy empachado! ¡No comas tanto mamabuevo! ¡Y muévete un poquito! ¡Que hay que quemar ese azúcar! ¡Pues como tengo que quemar otro whisky que llevo encima bar de troya! ¡Jo! ¡Qué chuli! ¡Como tiene que estar de bonito Badajoz! ¡Mmm! ¡Qué ambientazo! Estoy deseando salir de la vitrina... ¡Y yo! ¡Yo puedo! ¡Tú cállate y toca la guitarra que estás todavía por cuajar! ¡Venga para arriba Xavi! ¡No quiero conocer a todo el mundo que es carnaval! ¡Venga para arriba! ¡Venga para arriba! ¡Gracias! Porque han llegado los dulces de la cubana, de la cubana, de la cubana, somos los dulces de la cubana, de la cubana, somos los dulces de la cubana. Este dulce es el morito, todo el mundo lo recomienda, sin embargo es tan chinito, si te descuidas, dame una tienda. Aquí está el Petit Sur, tracés como Sarkozy, y tenemos el pionoro, el favorito de Paquiurri. De la cubana, de la cubana, somos los dulces de la cubana, de la cubana, de la cubana, somos los dulces de la cubana. Aquí tenemos el merengue, el como José Muriño, ya quisiera Jorge Javier, venderse todo este mencino. Alegrete de chocolate, le llaman Nacho Vidal, y tenemos el borracho, el que le gusta a Miguel Central. De la cubana, de la cubana, somos los dulces de la cubana, de la cubana, de la cubana, somos los dulces de la cubana. Tenemos el cocinillo, tan más bueno que Bellocé, y está el brazo de Gitalo, pero no es el merengue, se mete. A esta hay que echarle huevo, en la palmera de yema, y el bollo una ensaymada, que es como la de la espantalena. De la cubana, de la cubana, siénteme, disfrútame, degústame, saboreame, haz conmigo todo lo que tú quieras, porque en febrero quiero estar a tu vela. Por eso viene, completa la docena, traigo pasteles, pa' celebrar la fiesta, que esta delicia viene con muchas ganas, para que tú disfrutes, con los dulces de la cubana. ¡Mirad! 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 ¡Cuántos murgueros han venido! ¡Vamos a cantarles algo! ¡Vamos a cantarles algo! Existen muchos murgueros que se hartan de petindios y les sobran varios kilos, un ejemplo es el chiqui y el de los niños. Hay otro que en la caidita come pasteles y se mancha y el zailón por nuestra culpa tiene la barriga más bien ancha. Y aquí no hay que dividir el concurso de carnaval y que aquí se pueda cantar lo que le venga a uno en gana pero solamente pido que hay que respetar y que se escuche en la murga hasta el final si no te gusta esta fiesta lo venga a criticar. Que yo no soy chirigota, que no soy coro ni soy comparsa y aquí solamente hay lugar que nadie venga a mandar mi casa y que reine la alegría sin malos rollos, sin discusión y que llevemos por bandera nuestro carnaval de Badajoz. ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire que está la pieta muy cargada! ¡Aire que está la pieta muy cargada! Hay tanto aquí en esta tabla Que cuando vengo a cantarte Por más que quiero no puedo Y acabo por emocionarme Ese patio de butacas Se han vivido tantos momentos Noche y noche de gloria Que quedan para el recuerdo Y por febrero el carnaval Nunca la cambia de color Pues se te nota más feliz Y hace temblar tu gallinero No sé qué tienes de marco Que tan especial que sueñan Todos los murgueros con este lugar Y en ti piensan todo el año Pa' poder reconquistar Pues te han vestido de gana Porque resulta que es tu aniversario Por eso traigo panteles Para que junto aquí podamos celebrarlos Y estamos de enhorabuena Pues esta fiesta ya de internacional El lobe que grande es mi lobe Y te cumpla muchos años más ¿Qué es la vida? Un frenesín ¿Qué es la vida? Una ilusión que no tengo Un solizón Una infusión Y el mayor bien es pequeño Que toda la vida sueño Y los sueños ¡Dulces son! Ahora vamos a cantar el cumple Ahora vamos a cantar el cumple Porque va a ser la crente la crente Mi parienta Mi parienta ahora va al gimnasio Y se está poniendo buena Pero hay que echarle más huevo Y a la palmera de yema Así yo miro pa' su cuerpo La comparo con los pasteles Pero le miro a la cara Y es clavadita a la carmele ¡Cómeme! 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 Su piel es como el merengue Su pelo cabello de ángel Y tiene dos medias lunas Que nunca deja tocarse Se la cojo de preferida Como su parte trasera Y le quito la braguita Como el papel de las magdalenas Si tiene el pollo borracho Yo le digo ven cariño Estoy buenísimo Que te voy a comer el violón Y tú te vas a comer el pezillo Si te miras en el espejo Y te sobran unos filitos Es porque te es harta de domu De boticado y de poquito Pero en estos carnavales Si quieres comete un dulce Que te permita la dieta nunca No te quedes con la gana Cómete un pollo de la cubana Cómete un pollo de la cubana Ahora vamos a cantar el cumple Ahora vamos a cantar el cumple Porque va a ser la crente la crente Se casó Se casó doña Cayetana Con su novio el Alfoncito Pero en la noche de boda No vea que el numerito Ella se quitó la ropa Y él fue a meterle mano Y cuando le cogió el pavo Se vino abajo su Cayetano Cómeme, cómeme, cómeme No vea que gatillazo Al verla con esos pelos Y esas cosas que le cuelgan Que casi llegan al suelo Alfonso se puso malo La fiebre no le bajaba La culpa fue de la almeja Que ya estaba caducada Sino que la embarazada No es porque ella no pudiese Estoy buenísimo Es porque seguramente Que no dura otros nueve meses Si te miras en el espejo Y te sobran unos filitos Es porque te has taledón De bonicao y de foquitos Pero en esos carnavales Si quieres comer un dulce Que te permita la dieta dunca No te quedes con la gana Cómeme, 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 cómeme Inmortalizamos el momento Un, dos, tres Y un, dos, tres Y un, dos, tres Y un, dos, tres Venimos para disfrutarte Y que es tu hija que te gusta más Para Panpin que es la cubana Esta noche hay una fiesta Para Panpin quiero que vengas Y conmigo te diviertas Para Panpin que es la cubana Esta noche hay una fiesta para papi, quiero que vengas y conmigo te diviertas Si eres un gordo de verdad, piensa en mí Si pasas por la calle San Juan, piensa en mí Me deseas tenerme en tu boca, chuparte los labios, yo simplemente soy tu placer Pero el que gana, pero el que gana, con todas estas cosas es el dueño de la cubana Saboreando, saboreando, iluminando, iluminando Lo que sí tengo muy claro, es que yo seguramente no duraba ni un minuto En el programa superviviente, tu hermana es estupenda, tu hermana es muy buena gente Por eso ella la cubana, las hace divinamente Saboreando, saboreando, iluminando, iluminando No vayas más al gimnasio, que no mereces la pena Como vas a adelgazar, si te llamas Magdalena No me mojen el café, seguro que está que arde, si se me queman los cocos Me cago, me cago Dice la gente cuando me come Dice la gente cuando me come Cuando mataron a mi, la desacordaron dos de mí Porque los americanos allí cantaban así El muerto al hoyo, y el vivo al hoyo El muerto al hoyo, y el vivo al hoyo Es que es la bebida Que algunas muchachitas me traguen la cubana Porque con ese tamaño Algunas se lo comen Antes de irse a la cama Hay una que lo utilizó Para otros merecer Y él le contestó No, por ahí no Que eso me mata No veas como huele Ay, ay, como huele Y dale con las hojas Que si no me mata A los polos portugueses, madre Le tengo feo Le tengo feo Sobre todo a la nata Y a la baba del cameo Pero luego tú te jodas Y en ello te encuentro un pelo Con tres pastelitos Lleva la docena Metido en la caja De un lado pa' otro Esto parece un paso De Semana Santa ¡Vamos! 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 El barrio no notó chuchurrín, el cocinillo ha desgazado, el morito huele a vieja, y hasta el borracho se ha fallado, y acabamos como en Ikea, todo desmontado, todo desmontado. Me han dicho que al Petit Sur le han metido una viagra, la madre que me parió, cuando es hora de hacer, se va a aparecer a la torre de la caja de Badajoz, al verlo tú no te asustes, si quieres probar un poquito, algún día por carnavales, aunque el primero es probarlo, quien te va a cerrar la boca, es el Juan Antonio Canales. Para una despedida, hicieron un encargo, querían un pastelito, que fuese más que largo, con la forma de un tren, y relleno de nada, y con un mensajito, chúpame Marta, y Marta lo chupó, se lo ponió un cerito, y a los nueve meses, tuvo un chinito. ¿Cómo es posible el niño que tenga ese color? Le pregunto al marido, con el gran sofocón, y yo que soy muy listo, tengo la solución. El mono del stripper fue lo que se comió, el stripper era el famoso ninja de Badajoz. ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale! ¡Rinco! ¡Qué rico, qué rico! El merengue, el pobrecito, tiene un gran bosqueo, porque todo el que lo coge le mete el dedo. ¡Rinco! ¡Qué rico, qué rico! Un día loco es una tía, con gran cariño, y le mete el dedo en el ojo, como el muriño. ¡Rinco! ¡Qué rico, qué rico! Y ya coge el merengue y se pone chulo, y le dice a la tía, ¿por qué no te metes el dedo en el culo? ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya coge el merengue y se pone chulo, y ya coge el dedo en el culo, y ya coge el dedo en el culo, y ya coge el dedo en el culo. Yo le produjo una transformación, el tío se cree que se parece a maril y no, yo lo que creo es maritón, ¡bájate por Dios! Ya me tengo que ir, saboreando tu aplauso y tu sonrisa, porque ya hay que cerrar, y me coloco otra vez en la vitrina. La fiesta terminó, y la cubana se encomienda a encarnar, por cierto, señores, si ellos quieren, lo vemos en semifinal. Si soy tu tentación, tus ingredientes son sin duda mi alimento, por ser tan exquisito, en tu relleno lo que más sabe por dentro. Mi dulce melodía hace que todo esto sepa más que bien, si quieres yo te dejo poner la guinda más bonita a este pastel. Y cómeme, para que disfrutes con mi contraña y te cantaré, por tu esquina, por tu calle, contigo yo entraré, y en vez de a dulce, a mi negro, en la febrero. Y cómeme, para que baile un paso, doble y se ríe a dulce, y aunque el puto sea mío, así lo contrate, y que sepa pa' la hoja cuando te quiero. Lo dulce ya se va, lo dulce ya se va. Lo dulce ya se va, 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 lo dulce ya se va. A mi ayuda te quiero, a ti a su día quiero.